Ocho pueblos han tenido que ser desalojados y 9.000 hectáreas ya han sido arrasadas por el fuego en el incendio de Zamora, en la Sierra de la Culebra. El viento está empujando las llamas que avanzan descontroladas. Los vecinos han tenido que ser alojados temporalmente en varios polideportivos. En primera línea de fuego y durante toda la noche, los bomberos de la UME han hecho frente a las llamas, adentrándose en el mismo infierno. Con vientos superiores a 40 kilómetros por hora, que les han hecho recular para no verse atrapados. Se han jugado la vida para salvar el patrimonio de la Sierra de la Culebra, luchando contra un enemigo que avanza. Y que ha provocado el desalojo de ocho pueblos en mitad de la noche. A las 3 de la mañana. A partir de ahí, la gente saliendo de sus casas. Es una sensación horrible. Más de 200 personas aguardan noticias en este polideportivo de Alcañices, mientras el fuego continúa descontrolado. El problema es que siempre los vientos suelen cambiar a mediodía y lo mismo nos cambia las ilusiones. Se ha llevado por delante 9.000 hectáreas y el trabajo se centra en eso, en que no arrase ningún pueblo. Se ha llevado por delante 9.000 hectáreas y el trabajo se centra en eso, en que no se ha llevado por delante 9.000 hectáreas. Se ha llevado por delante 9.000 hectáreas y el trabajo se centra en eso, en que no se ha llevado por delante 9.000 hectáreas.